Camión Camión ¡Uy, uy! ¡Pilas, pilas, pilas! ¡Sí, cuidado! ¿Cómo será? ¡Sí, cuidado! ¡Sí, cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No se vea lo que pasa! ¿Pero se me va a hacer el clasco? ¡No se vea lo que pasa! ¡Qué hipoc... ¡Qué monstruo, ¿no? ¡Ve, te da la parte de las gatas! ¡Ven! ¡Ven! ¡A mí estás sin tuya! ¡Ven! 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 Gracias.